¡Ey! Bienvenido chicos, aquí es TeamerPlay y reportándose un nuevo video para el canal de MyCrackFans Y les vengo mostrando este avergüeso escondido en el sexto episodio Titulado Mike y Trolly adoptan un perrito De las perrerías de Mike temporada 1 Así que comencemos El huesito sale en el minuto 4 con 38 segundos Podemos apreciar cuando Mike y Trolly están discutiendo si Willy Perro atrapó el balón Y cual perro es mejor Justo por el pie de Raptor atrás de la caja registradora está el huesito de las perrerías de Mike episodio 6 ¡Ánimo pulga! ¡Ay qué mono! Quiero ese Pero si no lo ha atrapado El que a ti te gusta tampoco Eso es distinto, el mío ha decidido no agarrarla Y hasta aquí el video Deja tu manita arriba, tu suscripción y lo más importante activa esa campanita Para que siempre te notifique cuando suba un nuevo video como este También no te olvides de compartir este video con tus amiguitos Para que así más gente se entere de este canal en Minecraft Fans Y por último te invito a que abrán la descripción del video Ya que allí está mi canal Y los canales de los administradores Y por último es que otro video uno de los que aparece en tu pantalla Y hasta la próxima ¡Muchas a las noticias! Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.